Oye, Héroe, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Ah, pues viene un grupo invitado, entonces ahorita estaba revisando, creo que ya vienen aquí en mi esquina. ¿Pero si va a llegar o te va a cancelar como el otro? ¿El otro? No, este sí es segurísimo que viene a hacer entrevista aquí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué grupo es o de dónde viene? ¿No sabes? Este, es un grupo... ¿De qué viene? ¿De qué viene? Ok. ¡Ya, órale! ¡La casa pierde, chamacos! Pues ya... Vamos al aire. ¡Siéntese, siéntese, siéntese, siéntese! ¿Programa de siempre? ¿De qué vamos a hablar? ¿Ya? Listo. Va. ¡Al aire! Hola, ¿qué tal amigos? Un martes más aquí en La Hora Godínez, Verónica Gil. ¡Qué inevitable! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! Hoy no creo más en ti Solo quiero que te vayas de mi vida Y que nunca vuelvas a mí Quiero pedirte amor Que te vayas hoy Hoy no creo más en ti Solo quiero que te vayas de mi vida Y que nunca vuelvas a mí Solo entiende Que ya no te amo Ay, me duele tanto El saber que no estarás a mi lado Ve, no insisten más Solo déjame tranquila Y sigue tu camino Pues así lo decide el destino Vente y buena suerte Vente aquí Quiero pedirte amor Que te vayas hoy No creo más en ti Solo quiero que te vayas de mi vida Y que nunca vuelvas a mí Quiero pedirte amor Que te vayas hoy No creo más en ti Solo quiero que te vayas de mi vida Y que nunca vuelvas a mí Solo entiende Que ya no te amo Ay, me duele tanto El saber que no estarás a mí El saber que no estarás a mi lado Ve, no insisten más Solo déjame tranquila Y sigue tu camino Y sigue tu camino Pues así lo decide el destino Solo entiende Que ya no te amo Ay, me duele tanto El saber que no estarás a mi lado Ve, no insisten más Solo déjame tranquila Solo déjame tranquila Solo déjame tranquila Y sigue tu camino Pues así lo decide el destino Vente y buena suerte ¡Suscríbete!